Y el tiempo que yo he vivido, de veras, solo me sale el tiempo que te he querido. Ay, que dime lo que tienes, que tienes que yo no lo sé, dime lo que tú tienes, Rosita, y clave, ay, Rosita, y clave, Rosita, y clave, ay, dime lo que tienes, que tienes que yo no lo sé. Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Y al jardín de la alegría Como quieres que yo vaya Y al jardín de la alegría Se marchitan todas las flores Que cuando bailas Peina o mia Que con el mamá Que cuando tú vas a caminar Canta el farón de la popa Que tú lo vas a pagar Que tú lo vas a pagar Que con el ay no hay que llevar Que cuando tú vas a caminar 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 De pie, de pieoires Y que cuando tú две Que cuando tú vas a caminar Que cuando tú vas a caminar Te das de No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y hoy yo Barcelona, si dice por la mañana, y este que canta quien es, debajo de mi ventana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ay, qué bonito al verón, que cuando lo pisa al pauta, la plaza vuelve a todo el aeronáutico. Tiene el colosetino, y tiene, y tiene el templo y disfragado. Y tiene el templo y disfragado, cuando coge la muleta, cuando coge la muleta, yo le dirá para este patrón. Cuando pisa el alberón de la real maestranza José María Manzalares, la Macarena te dice, la Macarena te dice, yo quisiera ser tu madre, yo le tomaré. Que despacito tuya José María Manzalares. Y en los vuelos ver silencio, llevar toro prendido, toro, capote y toro. Toraro, capote y toro, los que se han quedado dormido, la irata que te mira como niña enamora. Toraro, capote y toro, capote y toro, capote y toro, capote y toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!